Wolverine es uno de los personajes más complejos del universo Marvel principalmente debido a su habilidad mutante de regeneración, la cual le permite sanar una gran cantidad de heridas, e incluso esta habilidad le ayuda a mantenerse joven sin importar las décadas que transcurran. Tal vez la posibilidad de no envejecer o sanar heridas fatales sea una fantasía para muchos, sin embargo Wolverine ha demostrado que esta habilidad podría ser una maldición, ya que debes acostumbrarte a ver morir a todos tus seres queridos una y otra vez, pero esto no es todo, pues Logan también pasa por una serie de dolores físicos y problemas psicológicos cada vez que se cura. Verás, existen una serie de paneles escritos por Stuart Moore en donde Wolverine relata en primera persona absolutamente todo el agonizante proceso en el que su factor de curación sana sus heridas. Logan relata el cómo es el dolor de sentir sus órganos recomponerse, sus cortes unirse de nuevo y sus huesos rotos arreglarse una y otra vez. De igual forma menciona métodos psicológicos y de meditación aprendidos a lo largo de su vida. Todo esto para poder soportar de alguna manera la implacable molestia de curarse. En los paneles nos muestran como el personaje en muchas ocasiones minimiza los efectos de sus heridas diciendo a sus compañeros que cuando se cura simplemente ignora el dolor. Pero también nos dice que no es fácil hacerlo, pues una herida que es grave simplemente queda en su cerebro y al final termina sintiendo dolores fantasma durante muchos meses. Es así que una de las habilidades más geniales de los cómics se terminan convirtiendo en una de las más temibles, pues tenerla implica un gran costo para el portador. Pero tú dime, ¿te arriesgarías a tener una habilidad como esta o mejor pasas de largo? ¡Gracias!